Para tener un gato ganadero de buena calidad se necesita realizar un sinnúmero de prácticas como es establecimiento de pastos, alimentación de ganado durante el verano y el mejoramiento de razas. En la tecnología amigable de esta semana vamos a conocer dos técnicas muy importantes para alimentar nuestro ganado cuando tengamos suficiente pasto. La sacharina es un producto obtenido de la fermentación de los tallos de caña de azúcar desprovisto de la hoja. Con esto lo que hacemos es mejorar la calidad nutricional de este subproducto. Estamos mejorando el contenido sobre todo de proteína de este suplemento que le vamos a dar al ganado. La caña debe tener para utilizarla una edad de 10 meses, en la cual el contenido de nutrientes es el adecuado. Tiene el mayor contenido de nutrientes en esta edad. Es un producto que realmente suple necesidades de alimentación en el verano. Los productores pueden utilizarlo en el verano ya que es cuando la leche tiene los mayores precios y complementa que nosotros elaboremos la sacharina por el precio de la leche. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar sacharina son los siguientes. Vamos a utilizar un mineral comercial, en este caso vamos a utilizar pecutrín, pero podemos utilizar cualquier otro mineral comercial. Vamos a utilizar urea al 46%, que es la urea que se utiliza para los cultivos y vamos a utilizar varas de caña sin hojas y este es el producto del picado de la caña que es el que vamos a realizar el día de hoy. Los pasos para la elaboración de sacharina son los siguientes. El primer paso es picar la caña fina sobre una superficie, ya sea de concreto o plástico, en la cual nosotros vamos a distribuirla de manera homogénea. Debe de quedar ni tan fina ni tan gruesa como está aquí en esta muestra. Después de haber picado la caña fino, el siguiente paso es el pesaje de las 100 libras que vamos a utilizar de caña picada. Estamos pesando la urea, libra y media de urea. Por cada 100 libras de caña picada se recomienda 1.5 libras de urea, porque esa es la dosis adecuada. Ahora vamos a pesar el pecutrín media libre por cada 100 libras de caña picada. Entonces ahí tenemos la media libra. El siguiente paso es mezclar, esto tenemos que hacerlo diariamente, la urea con los minerales. Hacemos la mezcla de manera que nos quede homogénea. Recordemos, verdad, que la caña lo que nos proporciona es energía y con esta mezcla de melaza urea, nosotros estamos aportando proteína y minerales. El siguiente paso, después que hemos hecho la mezcla, es que vamos a regarla, a distribuirla homogéneamente en toda la caña picada que está sobre el plástico. Recordemos que la caña debe de tener por lo menos 10 meses de edad, de forma, verdad, para elaborar la acecharina, que es cuando tiene los mayores contenidos nutricionales. Una vez que hemos distribuido la mezcla de urea con minerales, procedemos, verdad, a homogenizar la mezcla con la caña picada, de tal manera que nos quede bien distribuido, sobre todo, verdad, el material, ya que esto nos va a permitir una buena fermentación. Como ustedes pueden observar, tenemos que dejar capa más o menos de entre 10 y 15 cm, verdad, que nos permita que la caña se pueda atolearse, verdad, airearse y se pueda un poco secar y perder humedad. Bueno, aquí tenemos elaborada la acecharina. Una de las recomendaciones es que debemos de estarla removiendo, verdad, al menos las primeras cuatro horas dos veces por lo menos, verdad, de tal manera que quede bien homogenizada la mezcla que agregamos de melaza urea. Una vez que ya tenemos esto, verdad, lo que hacemos es llevarla a un lugar donde vamos a dejarla por un periodo de 12 horas, verdad, hasta el día siguiente que se le va a suministrar a los animales. En ese periodo de 12 horas ella va a sufrir lo que se llama la fermentación, el periodo de fermentación. Entonces, al día siguiente nosotros podemos suministrársela sin miedo a los animales, verdad. Hemos tenido experiencias que en vaca en ordeño se han obtenido en el periodo seco, producciones, pues incrementa la producción de 1.5 hasta 2 litros por vaca. Y recordemos que en el verano es cuando la leche adquiere el mayor precio. Y en este caso, este suplemento, verdad, se justifica, pues, su elaboración porque la leche, pues, es cuando adquiere el mayor precio. Se le debe dar solamente a terneros mayores de cuatro meses. No se debe de dejar la sacarina por un periodo de más de 15 horas, ya que pierde, digamos, su valor nutricional. En el caso de cuando nosotros suministramos, verdad, la sacarina a los animales, recomendamos un periodo de adaptación. Entonces, en la primera semana vamos a suministrar de 1 a 1.5%. En la segunda semana vamos a suministrar de 2 a 2.5% del peso vivo del animal. Y en la tercera semana vamos a suministrar de 3 a 3.5% del peso vivo del animal. Otro producto que podemos elaborar de la caña de azúcar, verdad, es la harina de caña proteica. Tiene más que una técnica donde se aprovecha el beneficio de la caña mezclada, verdad, con algunas leguminosas. En este caso, verdad, vamos a utilizar el gandul, pero también se puede utilizar el frijol terciopelo, la soya o el maní. Esto nos da, verdad, un suplemento con una concentración de proteína entre 18 y 22%, que es un suplemento excelente. Para elaborar 200 libras de harina de caña proteica, vamos a necesitar 3 libras de urea, vamos a necesitar 30 libras de gandul. Con el gandul o alguna leguminosa, pues verdad, ya sea maní, soya o frijol terciopelo, estamos agregando también grandes contenidos de proteína. Y vamos a utilizar 4 libras de sal común. La sal nos va a servir, verdad, para evitar el crecimiento de hongos patógenos. Y, en este caso, las 200 libras de caña de azúcar picada. Y, en este momento, aquí tenemos las 200 libras. Lo que vamos a hacer, ya está pesado la urea, es agregar, verdad, las 3 libras, las 3 libras de urea. En este caso, pues, la distribuimos bien sobre las 200 libras de caña picada, verdad. Luego, ahora procedemos a la mezcla de la urea con la caña picada, de manera que nos quede bien homogénea. Esta mezcla, verdad, vamos a realizarla por lo menos dos veces más en el resto del día. Si ustedes se fijan, ya hemos aplicado la urea a la caña picada. Todavía no hemos aplicado ni el gandul ni la sal común. Una recomendación importante es que debemos de dejar esta mezcla 24 horas, 24 horas, verdad, para aplicarle al día siguiente la mezcla, verdad, de la sal con el gandul. Por motivos de la práctica, el día de hoy vamos a aplicarlo, verdad, pero no es lo correcto, verdad. Siempre debemos de dejar 24 horas para aplicar los otros ingredientes. El gandul, la porta proteína, ya es cuando hemos elaborado la harina de caña proteica, ya hemos dicho de que es un suplemento que más o menos tiene entre 18 y 22% de proteína. Y la sal común, ¿cuál es el objetivo de la sal común? Bueno, es evitar el crecimiento de hongo, verdad, en esta mezcla. Una vez que hemos agregado el gandul y la sal común es homogenizar bien, verdad, todos los ingredientes a fin de que nos permita, verdad, tener una buena distribución de todos estos materiales, verdad, que permita una buena fermentación. Una vez que hemos terminado, verdad, de mezclar los ingredientes con la caña picada, entonces aquí tenemos que dejar ocho días, puede ser bajo sombra o el sol, verdad, para bajar la humedad. La idea es, verdad, que la humedad no penetre en la bolsa, sino que tratar de que esté lo más seco posible la harina de caña proteica en la bolsa. Entonces, sellarla bien para que no penetre la humedad y no penetre en hongo. Esa es la idea. Nosotros podemos guardarla hasta por un periodo de cuatro meses sin ningún problema, verdad. Por eso es que esta tecnología, esta técnica, verdad, donde utilizamos, yo les decía, la urea, los minerales, verdad, y el gandul nos permite, verdad, tener alimento por un periodo largo. Entonces, podemos tenerla conservada hasta cuatro meses sin ningún problema. Tanto la acecharina como la harina de caña proteica, verdad, son dos alternativas que nos permiten a los productores, verdad, suplir cualquier deficiencia, cualquier problema de alimentación que pueda tener nuestro ganado en el verano. Estos son suplementos, verdad, que nos servirán para mejorar la alimentación del ganado en pastoreo. Ya hemos dicho, verdad, que la harina de caña proteica aporta hasta entre 18 y 22% de proteína. Y es lo mejor que hay para alimentación de vaca en ordeño, sobre todo en periodo seco. Y la acecharina, verdad, es un suplemento donde también produce alto contenido de proteína que nos permite mejorar también, verdad, tanto la producción de leche como la producción de carne.